¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si o si Bueno y salamos con la gonda de TFM AIMGT ATX Bueno pues este ha sido Se despide su amigo Di Bolonzo Hasta la próxima Este ha sido El metalero planchón Matamos montador de servicio Tren y churubusco Con una BNZF-9 Y un S-70C Ay no manches Y bueno No manches Ahí se va Hasta la próxima Adelian manzanares Y tenéis más Si están viendo este video Ahí les da el metalero planchón Servicio Tren y churubusco Con estas BNZF Y dan no más Hasta la próxima